No, claro, no usaba antes. Exacto. Bueno, muchas gracias, Matías. Por favor. Gaby, ¿qué pasa en la política? Te lo digo con stickers. A ver. ¿Qué pasa en el bloque del PJ en la legislatura? ¿Qué pasó? Y ese es un tema que va a traer mucha tela para cortar. Seguramente, mira este sticker que nos hizo Franco Guevara, claro, sí. Porque, bueno, casi son 34 bancas de 49, así que casi toda la legislatura, básicamente. No hubo acuerdo para votar quienes van a ser las autoridades del bloque mayoritario. Bueno, aparentemente va a ser uno solo, después de varios también dimes y diretes respecto de si podían ser uno o varios. Y había tres candidatos. Ayer era probable que se pudiera votar. Uno de ellos es Roque Álvarez, el nombre del jaldismo. El otro era Carolina Vargas, ahí nace. Un nombre del peronismo más mansurista. Bien. Tampoco es así, no jaldista, digamos, ¿no? Porque estoy trabajando con Jaldo también. Y José Orellana, un nombre, el ex intendente de Fabella, que llevó el aval de muchos intendentes. Ah, mirá. Ex intendentes. Ex intendentes como él, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Carolina Vargas, por ejemplo, lo que mencionaban muchos legisladores que consultamos es que no había mujeres ya ni en la mesa de la legislatura, entonces que era... Le correspondía. Y claro, sí. Claro. Sí, 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 sí. Tampoco se han conformado todavía las comisiones en estas ruedas de negociaciones. Lo que nos da una pista de que la legislatura, tal como se preveía, va a ser un lugar de mucha discusión. El sistema de acoples ha generado también, a ver, la pelea Jaldo-Mansur y sus derivaciones hasta hoy han generado también que por el sistema de acoples sea una legislatura muy variopinta en cuanto a líneas políticas dentro del mismo oficialismo provincial, ¿no? Así es. Y con figuras fuertes, que me imagino que a la hora de negociar y de pedir espacios están todos ahí anotados, lógicamente, ¿no? Como no se han conformado las comisiones, sí van a tener que, para la próxima sesión, la primera con esta conformación, van a tener que hacerlo, por lo menos en dos de ellas, la de peticiones para tratar la treintena de pliegos que envió Jaldo para cubrir las vacantes judiciales y la de presupuesto, que ha sido otro tema, sin duda, peleagudo en el oficialismo, ¿no? La enviada de Mansur a última hora, la vuelta a la Casa de Gobierno... ¿Y está definido ya quiénes serían los presidentes de esas comisiones? No, eso tampoco. Mirá. Eso tampoco, pero siempre son tres o cuatro las comisiones que... Mueven la legislatura, concretamente. Claro, o sea, tener juicio político... Peticiones al poder. Son las de mayor poder, ¿no? Presupuesto, peticiones, en donde se entiende que se tratan los temas. Los asuntos más importantes para una gestión, entonces, cada lugar... Los más políticos, sobre todo. Exacto, y cada lugar que está ahí es fundamental, ¿no? Seguro. A la hora de negociar y de la relación. Es decir, vos me estás diciendo que la oposición no va a presidir ninguna de esas comisiones. Y puede ser que quizás, si el alfarismo, quizás sí, porque están en la mesa de conducción también, ¿no? Sí, pero esas comisiones, difícil. No sé, no sé. Lo dudo, pero bueno, puede ser. Gabi, ¿qué perspectivas hay? ¿En qué situación está esta incógnita, digamos? Y bueno, va a ser hasta después del 19, de las elecciones. Lo que sí da la pauta Fede, que creo que es un escenario con más expectativas para el mansurismo que para el jaldismo. Porque al jaldismo, que se conforme mañana o pasado, no debería modificarle demasiado el escenario. Pero al mansurismo sí. Porque digo, ¿qué pasa con Juan Manzur si Massa es electo presidente? ¿Y eso implica que no va a haber sesiones, entonces? No, sí, sí, va a haber sesiones, pero se van a conformar esas dos comisiones. ¿Sin presidente de bloque? De ese bloque, porque de los otros se eligieron. Está bien, ¿no? Bueno, de ese bloque. De ese bloque, sí. Mira, me sorprende. No recuerdo la sesión sin presidente de bloque. Sí, pero como no es un impedimento, es algo de la organización política del bloque. Pero para tener el despacho de comisión sí van a tener que conformar la comisión y aprobar los temas específicos que se van a tratar. Qué curioso, ¿no? Es una cosa diferente. Sí, es diferente y me parece que tiene que ver con los nuevos tiempos también en el poder legislativo. Y también, bueno, con la gestión de Miguel Acevedo, con la intervención también de varios hombres con mucha experiencia política, que para evitar heridos y problemas antes de una elección, han decidido pisar la pelota, como se dice, y pasar la discusión para después de la elección nacional. Lo que considero personalmente es que podría beneficiar al mansurismo eventualmente si es que Massa es electo, ¿no? Porque digo, un Mansur más empoderado, un puesto nacional puede pelear. Sin duda que Massa ganador fortalece de alguna manera a Mansur, sin ninguna duda, y a la gestión de Mansur. Sí, de todas maneras es una suposición, porque no sabemos en este escenario cubano y nacional en lo que todo cambia en tanto. Lo que pasa es que la hipótesis es Massa o Milley. Si gana Milley, no creemos que Mansur o que Jaldo se vean beneficiados. Claro, me refería más a la relación entre Jaldo y Mansur, más que a Massa o Milley. Si no digo, bueno, como nada es matemático acá en Tucumán, por lo menos, un escenario de mayor empoderamiento no sé en qué puede derivar. O sea, a ver, la lógica nos dice que puede haber ahí una mayor fuerza a la hora de negociar espacios por parte de Mansur que ahora. Pero no sé, es muy especulativo, lógicamente. Bueno, ¿vamos con lo que sigue? Vamos con lo que sigue. Y vamos a hablar del uso de la beneficiar, porque vos también lo has mencionado en tu editorial hoy. Sí, me sorprendió Darío Mantelo. Súper, ¿o no? Sí, claro. Sí, 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 claro. Y este sticker... Deal with it. Y claro, eso sí. Y si hay un mensaje político por... A ver, si hay algo que los políticos hacen bien es mandar mensajes subterráneos. Y no tan subterráneos también, ¿no? No, no, esto fue... Pero fue subterráneo. O sea, no lo mencionó Mansur, no lo mencionó Peróvich. No, pero el uso de las palabras, nosotros que trabajamos con las palabras, nunca es casual. Y digo, cuando dice ahora el avión, vos decís antes no, o sea, la anteposición. El albergue fue fortísimo. Y el cierre del tuit del ministro del Interior dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Me dice acordar a la interna de 2021 del peronismo, ¿te acordás? Sí, bueno, pero igual hay, creo que una necesidad, Fede, y vos también lo habrás visto vos, Mati, una necesidad de diferenciarse, lógicamente, por más que sea un gobierno de mismo signo político, muy fuerte, me parece, ¿no? Desde todo punto de vista, incluido lo que vamos a ver después en los próximos bloques también. El problema, y era lo que yo trataba de desarrollar en el editorial, es, ¿hasta dónde Darío Montero es independiente de la gestión anterior? Bueno. Vos podés diferenciarte, pero nunca Darío Montero hizo una denuncia sobre el manejo del avión. Entonces, esas situaciones... Sí, pero sí hizo denuncias sobre los fondos que no le llegaban, por ejemplo, durante la interna. Claro, porque estaban peleados Jalda y el sur. Claro, sí. Pero, digamos, estas cosas son las que a mí me parece que a la ciudadanía confunden o no son claras porque, bueno, porque el hecho de compartir el poder a veces hace que no se digan las cosas que después sí se pueden decir. A mí me parece que por ahí quizás la lectura social, y creo que Jalda ha tomado bien nota de eso, es del enojo y la irritación que generaban ver los aviones estacionados cada vez que había algún acto político o el uso quizás permanente de los aviones de la flota oficial para uso oficial más que sanitario o en convivencia con el uso sanitario. Me parece que ese mensaje de decir el gobernador viaja en un avión de línea, sus funcionarios viajan en un avión de línea, sí me parece que también puede tener un... No, no, está muy bien. Está muy bien. A mí me parece... ...un recibido socialmente bien. Es más, creo que se le fue la mano a Darío Montero, porque si está bien que el gobernador, ante una circunstancia determinada, pueda hacer uso de trasladarse... Bueno, acaba de decir Montero que no, entonces cuando lo haga, va a ser el boomerang de... ¿Pero qué no era que iba a ir en avión comercial? Y seguramente muchas veces un gobernador necesita esa opción, porque además el ahorro de tiempo es brutal, pero bueno, ya lo dijo Montero, vamos a ver cómo sigue. Ha sido una polémica muy larga, Fede, que en el diario se ha cubierto un montón el tema de los usos del avión oficial, que de hecho pasaron de llamarse sanitarios a oficiales, de alguna manera para darle una cobertura al uso de los funcionarios, en algún momento, ¿te acordás? Y ahora por ahí la diferencia quizás es que pasan de depender de la Secretaría General de la Gobernación al Ciprosa, que ya es otra cuestión también fuerte. Hay que pedir al Ministro de Salud que le preste el avión. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, es muy importante que la flota dependa del Ministro de Salud y no del poder directamente ejecutivo, por decirlo de alguna manera. De hecho han quedado muy pocas áreas en el organigrama que dependen dejarlo directamente. No obstante, una de las cosas que más extrañan en el poder, cuando dejan el poder, es el avión. Yo los he escuchado tanto, los he escuchado a gobernadores y a gente del poder, en que extrañaban concretamente la posibilidad del uso del avión. Bueno, en buena hora, si es que esta nueva gestión tiene esa dinámica, me parece que exageró Montero, me parece que lo enredó a Jaldo. Pero bueno, en buena hora que esto sea así. Y lamento que anteriormente nunca se haya denunciado o se haya defendido esta posición, porque creo que Darío Montero y Jaldo deben haber viajado muchas veces en el avión privado de la gobernación. La verdad no sé. Yo sospecho que sí. Pero no puede ser. ¿Vamos con lo que sigue? Sí. ¿Con qué seguimos? Hay un resultado que remontar. Hay un resultado que remontar, sí. 12 a 10. A ver, contá, ¿qué vas a hacer, Gabi? No, ¿qué van a hacer ustedes? Porque hoy se viene re difícil. ¿Re difícil? Se han bordado mal, serán castigados, ¿eh? A ver. Bueno. Por hacerse los cancheros, por avirar muy rápido. No, la última vez hubo un empate. No hubo acierto. No, venimos de mal en peor. No hubo acierto. Hicimos un solitario el otro día. Ante tu ausencia hicimos un solitario. ¿Qué pasó? Empatamos. Bueno, a ver, son dos palabras. Yo voy a ir tirando pistas. ¿Puedo anotarlas? ¿A las pistas? Sí. Sí, pero le va a que restar rapidez después para responder. Bueno, vamos. A ver, yo les voy a ir tirando pistas. Este es el misterio de la política. Que eso es una o dos o varias palabras. Es un concepto que tiene que ver con lo que está pasando. Tienen que estar muy informados para poder captarlo y adivinarlo. Sí, sí. Está que tiene derechito, Mario. Y ustedes lo pueden adivinar también. El otro día en YouTube ponían el resultado. Sí, re bien. ¿Antes que nosotros? Sí. Por Dios. Sí, sí. Bueno, dos palabras. Dos palabras. Domingo. Esa es la segunda. La segunda pista, no la segunda palabra. Son dos palabras. Domingo. De base electoral. No. Encuestas. Balotaje. No. Mása. Miley. Dos palabras. Es muy difícil. Dos palabras. Domingo. Encuestas. Mása. Miley. Crisis de los equipos. ¿Crisis de los equipos? ¿Ustedes ya lo tienen? Dificilísimo. Pasen el dato. Dos palabras. Pasa el teléfono de Federico en mi pantalla. Coyuntura. Domingo. Sí. Dos palabras que son. Domingo. Encuestas. Mása. Miley. Crisis en los equipos. Coyuntura. ¿Fiscales partidarios? No. Dos en baja. ¿Candidatos a presidente? No. ¿Cómo es? ¿Dos en qué? ¿Dos qué? En baja. Dos en baja. Crisis en los equipos. Maza. Miley. Domingo. Coyuntura. Encuestas. ¿Los encuestadores? No. Uf. Está re difícil. Está difícil. El balotaje. Va a ser una definición. Con. Final abierto. Sí. Ya está. Vamos. Viene ahí. A ver ese. 12. A 11. A ver. Eso es lo que se está hablando, Fede, en los equipos de ambos candidatos presidenciales. También en referentes tucumanos, cuando se les consulta cómo ven el panorama, cómo están las encuestas, cómo vienen las previsiones. Y en ambos casos han registrado, por lo menos en algunas encuestas, aunque son un poco variables en mínimos números, bajas en ambos, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, ¿cuáles son los dos en baja? Yo me imaginaba candidatos. Los dos en baja. Los dos en baja. O sea, las encuestas dicen que tanto Miley como Maza han reducido los porcentajes que en principio tenían consolidados con las generales. Así. Y los motivos por los que, por lo menos dentro de esos equipos, mencionan que esto podía hacer es por cuestiones de coyuntura, que es otra de las palabras que les decía, que tienen que ver. Miley, por su alianza con Macri. Bien. Y lo que ha generado eso, Puertas Adentro de la Libertad Avanza también y de un votante opositor, anticasta y etcétera, y anti-juntos por el cambio también. Sí. Y Maza, por la crisis del combustible. Ah, claro, claro, claro. Y esto último que salió hoy, ¿no? Del fiscal Polchita, el dictamen, también puede ser que... El espionaje. Las impuestas son de antes de este episodio. Claro, claro, claro. Pero como ha pegado muy fuerte el desabastecimiento, que ha sido transversal, básicamente, y que ha afectado a muchas actividades. Sí, además, ahí le pegó al ministro de Economía. Claro. Total, totalmente. Cosa de la cual quiere despegarse de alguna manera más. Así que, final abierto es por lo que... Lo que tiene final abierto es esta competencia, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos cerquita, cerquita. ¡Uy! ¿Cuántos programas quedan? Yo voy a ir haciendo más difícil. Y deben quedar cuatro programas, así que... ¿Cuatro? ¿No? ¿Cuatro? Ah, bueno, entonces voy a ir haciendo cada vez más difícil. No, Gaby, por Dios. Hace un mes que no puedo ganar. Pero metiste una ceguilla tremenda. ¿Y después qué pasó? Y apareció el chico. Estuve entrenando. Matías, Gaby, muchas gracias. Adiós. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a estar con tres nuevos programas.